¡Suscríbete al canal! ¿No quiere decir que no ponga absolutamente toda la información a disposición de quienes realicen la investigación? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Ah! ¡Ay! ¡Arrastra la papi! ¡Ay, ahora sí! ¡Ahora sí ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! Y yo, bueno, bueno, se sienta el calvito con nosotros y me dice Joey, mira, te lo quiero presentar. Sí, y me parece que es una oportunidad para alguien que ha estado tantos años en la temática de Cuba, de tener una conversación con alguien que puede tener un gran efecto en la temática de Cuba. Porque yo sé que tú eres emprendedor, yo sé que a ti te gusta el negocio y todo. ¿Qué es lo que es para lo que hay que estar? Ahora cuando yo me compre, a lo mejor mi próximo objetivo es un barco o una casa en los callos cuando yo vuelva a tener los tíos. Pero te acabas de comprar no sé cuántas casas, tienes no sé cuántos negocios. Eso, todo eso fue, todo eso se fraguó con todo. Oye, eh, y dicen, hacer directa, pero qué bueno podernos enterar. Ahí está, pero qué bonito, chicos, un hotel de retiro, una cosita, mil, eh, un millón ochocientos mil algo. Ahí está, eh, buenísimo. ¿Qué es lo que es para lo que hay que estar? Hola a todos, hola, hola. Bienvenidos a mi futuro. Veremos. Mira que hermoso. Tiene su propia capilla. Estas son las animaciones sencillas. Estas son animaciones... Y aquí estamos los cubanos para recordar. Pero lo único bueno que le veo es aprovechar todo esto para alfabetizar. Y dicen, hacer directa, no, hacer directa no, tener timbale. Lo que sí voy a decir es una cosa, eh, yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso. Ni soy Martí, ni soy Fidel. Para todos los días denunciar, a riesgo de todo lo que implica. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.